En 1911 voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos, primo hermano también Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Dieron vida y caballo y perdieron su dinero Con un amigo de lona que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y Cero Pérez decía que lo ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Mariano Pérez decía Fue macizo en sus razones También muero en la raya, no se crea de correlones Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Sostenió su derecho Otro gallo les cantara Y Cero cayó pa'l sol Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz La bella palomita La paloma querida Y el padre de los peres Ya aquí terminó su vida Andrés pensé que estabas complaciendo Pero la gente de Zacatecas Gracias San Bernardino, California ¡Gracias!